Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya lo vieron, estos son los pronósticos para la jornada 2 del fútbol mexicano Saltándonos el Tijuana Puebla, que ese día está en curso, ahorita que estoy grabando esto, estamos un poco tarde Pero bueno, vamos con el resto de la jornada Viene Querétaro Monarcas, este partido va a estar reñido, va a estar bastante bueno en cuanto a la portería, la delantera Y vamos por la ventaja de visitante, vamos a apoyar a Monarcas, me quedo que gana Monarcas El Atlas Tigres, bueno lo acabamos de ver hace unos meses, el Tigres acaba de volver a ser campeón Está haciendo campeón muy seguido, el Tuca Ferretti lo está haciendo bien Entonces vamos con Tigres, a pesar de que yo soy Monterrey, soy rayado, vamos con Tigres Para el Chivas, Monterrey Chivas obviamente va a ganar Monterrey, va a ganar los rayados, están en su casa con su gente, se los respeta, claro que sí Y a mí parecer trae mejor nivel que el Chivas, vamos a ver qué pasa, qué tal Va a chocar Javarez aquí sinceramente en la cual irle, la novedad es que Javarez tiene mucho refuerzo Va a ser algo interesante ver a Moisés Muñoz en la portería de Javarez, entonces vamos por un empate en este partido En el Caixa León, un partido bastante aburrido a mi criterio, va a estar aburrido, va a acabar ganando León por la mínima diferencia Vamos con el visitante que es León Pumas Cruz Azul, otro partido interesante, un poco aburrido en ratos En un momento va a ser tira y vuelta Va a empezar ganando Cruz Azul, pero como sabemos que es Cruz Azul, la va a Cruz Azul ya Y va a acabar ganando Pumas con un gol de diferencia, claro que sí Toluca América, bueno este partido va a ser especial para el Toluca y aquí viene el Centenario Están en el Estadio Renovado, vamos con su localía, vamos a apoyar a Toluca en este caso Y cerramos la jornada con Santos Veracruz, un partido bastante interesante A simple vista, ya veremos quién nos depara Y vamos por un empate también aquí Bueno aquí abajo les dejo nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like, compartan Y les dejo el canal de los baloneros también para que vayan y nos sigan y estén al pendiente de este gran proyecto Este nuevo proyecto que esperamos que les guste mucho